Así amanecían ayer algunos municipios del norte de nuestra provincia como Braños. Era el temporal, llegaba tan solo a cotas altas llevando al embolsamiento de hasta 50 vehículos a petición de Cantabria. Una jornada que dejaba una estampa digna de calendario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es jueves 9 de diciembre. Finalmente se descarta el pasaporte COVID en Castilla y León. Tras sopesar la medida durante semanas, finalmente la Junta de Castilla y León ha descartado esta opción porque dicen que hay controversias, tanto científicas como políticas. Dicen que podría dar una imagen de falsa seguridad y piden responsabilidad para paliar esta nueva ola. El miedo a quedarse sin platos tan tradicionales como el lechazo o el marisco está haciendo que sean muchos los que adelanten sus compras. De cara a Navidad, por ese miedo al desabastecimiento con la huelga de los transportistas. Desde el mercado, eso sí, lanzan un mensaje de tranquilidad. El domingo 19 de diciembre comienza con un concierto en San Pedro Cultural. La programación navideña de la Diputación que este año llega con otra novedad. Se van a cantar villancicos desde el balcón del Palacio Provincial todas las tardes. Y hoy en el Tiempo para el Deporte hablamos de los próximos partidos de fútbol y de balomano. Pero nuestra atención sobre todo irá al fútbol sala. Porque el Deporcil Guardo perdió el liderato este fin de semana al caer inesperadamente contra el Ribeira de Piquín. Los de Diego Garrido quieren olvidar el mal trago ganando a otro rival gallego, el Oesteo, que está en la zona roja de la tabla. La huelga del transporte influye en la rutina de compra de los palentinos y por aquí comenzamos. Del 20 al 22 de diciembre las empresas de transporte pararán. Se van a la huelga y hay que tener en cuenta que el 85% de las mercancías se mueven por carretera previendo la escasez de algunas materias. Los palentinos están adelantando ya sus compras navideñas. Una situación que se nota en lugares como la plaza de abastos de la capital, la carne y el pescado, protagonistas de las comidas y cenas navideñas, son los productos más demandados. Ha comprobado este ambiente ya de compras Marta Caña. En el mercado las carnicerías y las pescaderías ya están notando que la gente empieza a adelantar las compras de cara a Navidad por medio del desabastecimiento con la huelga de transportistas. Desde los mercados advierten y lanzan un mensaje de tranquilidad y es que ningún producto se ha agotado todavía. Eso sí, el que lo anotará es nuestro bolsillo porque hacer la compra es cada vez más caro y seguirá en aumento de cara a Navidad. Este año los palentinos están adelantando las compras navideñas. Hay cierta inquietud por la huelga de transportistas, cierto temor al desabastecimiento de ciertos productos. Este año se ha anticipado un poquito la venta. El miedo a la huelga de transporte existe y esa incertidumbre se ha notado más la semana pasada que hoy. Subida de precios, huelga, escuelas de producto, bueno pues todo lo que se oye pues al final todo influye. La huelga de los transportistas sí que me preocupa porque como esto no se arregle nos van a dar por ahí todos los lados. Muchos no quieren que lo más típico de la Navidad falte este año en su mesa. Se ha notado sobre todo en tema de merluza y alguna cosita más, besugo, sí hay gente que adelanta las compras. Se están anticipando al lechazo, solomillo de ternera. Lo que también se ha notado ya es que cada vez es más caro llenar la cesta de la compra. Que ha subido todo y por qué ha subido todo si aún no han subido los sueldos. Que todo está más caro, que podemos echar menos al plato. Es que no se puede hacer otra cosa. Es que es todo, que vas de un día a otro y dices oye que le hemos subido 20 céntimos o 30. Bueno, es que hemos subido un euro, pero bueno, ¿qué es eso? Las pequeñas cositas, céntimo a céntimo, euro a euro van subiendo también. Aún así desde el mercado lanzan un mensaje de tranquilidad. En lo nuestro de aquí de la garnicería hasta hoy en día de momento no nos está faltando de nada y nos están sirviendo bien. Lo que sí vamos a notar, sobre todo en productos muy concretos, será la subida de precio habitual de la época navideña. Hay tres productos estrellas en las pescaderías o cuatro que son el besugo, el rape, la nécora sobre todo y luego la almeja, que eso suele subir. Sí que es verdad que a última hora, a los últimos días, igual sube un poco de precio algunas cosas, pero se repite lo de Tolosa. Precisamente los transportistas se reúnen esta tarde para ver si continúan o no adelante con esa huelga. Y además se muestran su satisfacción por una importante sentencia que les beneficia. Todo se remonta a 1997. A partir de este año ya está bien entrados los 2000. Las empresas constructoras de camiones pactaban los precios de venta de estos vehículos. Los fabricantes de camiones de toda Europa, vamos, prácticamente de toda Europa, pactaban los precios de los camiones. La Unión Europea multó a varios fabricantes en 2016, lo que abría la senda a particulares y asociaciones de transportistas a buscar una compensación. La Audiencia Provincial de Palencia ha fallado ahora en contra de uno de los fabricantes. Debe pagar más de 31.000 euros a tres particulares. Chifra en un 5% del precio del vehículo. Es algo en lo que no estamos de acuerdo. Hay en otros muchos sitios donde se está estimando más, donde es el 16-35%. Por esta razón, al menos desde la Asociación de Empresarios del Transporte, van a recurrir la sentencia hasta lograr un precio justo. Claro, o sea, 14 años pactados y solo que acepte un 5% del precio de los vehículos, pues creemos que es algo que no es muy creído. Preveen que el proceso vaya para largo. Finalmente ha rechazado el pasaporte COVID en Castilla y León. Lo anunciaba hace tan solo unos minutos el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya que dice que es una medida que no ha demostrado eficacia en términos científicos y que podría dar una imagen de falsa seguridad. La Junta de Castilla y León descarta el pasaporte COVID como medida. Hemos visto pasar el tiempo, también hemos visto pasar el tiempo en las comunidades que lo han impuesto, hemos visto pasar el tiempo en otros países y hemos llegado a una conclusión que es, en este momento a nosotros nos parece que no hay relación coste-beneficio. El motivo dice que no hay evidencias científicas de que esta medida sea eficiente. No es que no nos obligue, no nos asegura que la medida sea eficaz. E incluso creen que aportaría una falsa seguridad. Que la gente entra en un sitio que piensa que está más seguro, se quita la mascarilla y lo que ocurre es que se incrementa la incidencia. En lo que están trabajando ya a contrarrelojes en la vacunación a menores de 12 años, que esperan comience la semana que viene. Se prevé que llegue desde el entorno de 50.000 viales la semana que viene, eso nos permitiría hacer uno o dos años, 10-11. Piden responsabilidad y apelan a la seguridad para la que impulsaran una campaña en positivo con el resto de sectores. Sencillamente es que no funciona, porque muchas veces además no se cumple y sobre todo genera en este caso una sensación de falsa seguridad, que es lo que hemos visto todos los que hemos estado en estos entornos en los que había pasaporte COVID. La que continúa y a buen ritmo es la vacunación a mayores de 70 años. Insisten en que estamos en mitad de una nueva ola en la que hay que mantener dos cosas, la seguridad y la actividad. Y consideran que los ciudadanos de la región ya son conscientes de lo que puede ocurrir si no se cumplen las medidas. Pues vamos ya precisamente con los datos relacionados con la pandemia en nuestra provincia. Hoy se han notificado 23 nuevos positivos y una nueva víctima mortal, situándose el total en 509 personas fallecidas. En estos momentos los brotes ascienden hasta los 16,81 casos vinculados. Las altas se fijan ya en 2.592 personas. Y vamos con los indicadores de riesgo en la provincia porque la incidencia a 14 días sube a 333 casos por cada 100.000 habitantes y a 237 a 7 días. Más del 15% de las pruebas de diagnóstico son positivas. La UCI del Hospital Río Carrión al 20%. Es decir, hay cuatro personas ingresadas y la ocupación en planta baja al 2,5%. Hay 11 pacientes en la undécima del caupa. La Guardia Civil investiga a dos jóvenes de Palencia de 22 y 24 años por la adquisición, posesión y tráfico de especies protegidas de fauna silvestre. Se han intervenido un total de 16 animales, entre ellos una pitón de Birmania y una serpiente del maíz. Hoy se ha desactivado la alerta por nieve en la provincia palentina, pero ayer el blanco elemento hacía acto de presencia, sobre todo en la zona norte. No hubo grandes complicaciones por carretera, solo se embolsaron camiones a última hora en la 67 y a petición de Cantabria. Si bien la nevada trastocó la rutina de localidades como Brañosera, aunque para ellos es lo habitual en esta época del año. Para muchos esto no es más que... Es un principio de... un aperitivo. Y otros esperaban mucho más. Yo pensé que iba a ser mucho peor, nos lo habían puesto muy negro, pero la verdad es que está bastante tranquilo de momento y por arriba no está muy mal. Brañosera hoy lucía un manto blanco que muchos aprovechaban como actividad deportiva. Bueno, hemos traído raquetas para ver si podemos dar un paseo con la nieve y si se pone, se abre un poquito, pues sí, intentaremos a ir a esquiar al autocampo. Y otros sacaban ya las mejores herramientas para lidiar con ella. Estas son las armadreñas o las barcas, aquí decimos, o sea, y es lo más práctico que hay porque tienes los pies calientes. Y entonces no resbala porque agarra. Una jornada que deja una estampa fotogénica, que deja el paisaje nevado con una imagen hibernal y casi, casi navideña. La mañana ha hecho buena, pero ahora ya parece que se pone un poco más feo. Y si ustedes son de los que también quieren disfrutar de la nieve, aquí van algunos consejos. Que tenga chimenea, disfrutarlo desde la chimenea, ¿no? Tener buena comida y ya está. Y leña para calentarse y no hace falta más. Abridarse. Pero aquí hay bien abrigados hoy. Anda, hombre. Si no, coge el borrofriado. Para que no se les quede el cuerpo de piedra. Y el domingo 19 comienza la programación navideña diseñada por la Diputación. Va a ser con un concierto en San Pedro Cultural. A él le van a seguir muchas actividades centradas en la música, la magia o el teatro, con alguna importante novedad o sorpresa. No faltarán los conciertos por toda la provincia o el teatro, pero este año la Diputación quiere ir un paso más allá y ha diseñado una programación con novedades que va a arrancar este domingo 19 con un concierto navideño en San Pedro Cultural, en Becerril de Campos. Hacer algo distinto, pero manteniendo lo que es la tradición del coro, el canto de los villancicos, los cantos, las canciones más tradicionales, pero adaptadas a una orquesta que hemos formado con unos 15 músicos profesionales. La música no va a faltar tampoco el día 22, en este caso en el Teatro Ortega de la Capital, a cargo del Conservatorio de Palencia. Son versiones jazzísticas, versiones yo creo que muy vistosas para el público y que bueno, que además que es el repertorio conocido, pero de una forma un poco más quizá atractiva. Para contagiar a los palentinos del espíritu navideño desde el balcón de la Diputación van a cantar villancicos en directo todas las tardes, también por la mañana los días más señalados de la Navidad. Vamos a poder disfrutar de los villancicos y de las canciones más típicas y tradicionales. Hemos preparado un programa para todos los públicos porque las Navidades tienen ese componente familiar de encuentro. No puede faltar tampoco el apoyo de la Diputación al auto del nacimiento de Gómez Manrique de Calabazanos. Reforzar aún más esa programación del Ayuntamiento de Villamuriel con dos conciertos también en el convento de Calabazanos. Y como broche de oro la gala de magia que se traslada al 6 de enero. Esta será la única actividad de pago, todas las demás son gratuitas. Pues con la llegada de las novedades lo hacen también los juguetes. En esta época crecen las inspecciones en las tiendas para comprobar que está todo listo. Las etiquetas identificativas o la alerta de peligro si los hubiera deben aparecer en cada paquete. Este es genial, viene la edad indicada a partir de 8 añitos. Es lo primero, comprobar que el juguete se ajusta a la edad del niño, detalle primordial en el que deben fijarse los pajes de los reyes. He visto unos caballos ahí y la dependienta me ha comentado que no, que ya no era para esa edad. Pero no solo eso, también en las advertencias de seguridad como esta, que deben especificarse de manera muy clara en el envase. Sí, hombre, sí, claro, eso es primordial, oye, tenerlo en cuenta porque, yo qué sé, el sistema de piezas que no sean piezas pequeñas y demás, más que nada por la seguridad de los niños. Que el tamaño de las piezas sea adecuado a la edad del niño es otro de los aspectos que tendrá en cuenta la campaña de inspección de seguridad de la Junta. En todo caso, el establecimiento también asesora. A partir de 3 añitos, la comunidad europea. También depende, como sabes que vas a tiendas que cuidan eso, estás más relajado en esa medida. En plena campaña navideña, con el ajetreo propio de estas fechas y pajes buscando incansables el regalo elegido, la Dirección General de Consumo realizará un mínimo de 255 inspecciones para tranquilidad de sus majestades. Sí, 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 eso está clarísimo, muy claro. Y que Yoda y su sabiduría puedan darse por satisfechos. Y hemos conocido que el Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Guardo va a abrir el telón con José Sacristán. Va a ser el próximo 8 de enero, cuando el actor distinguido con el Goya de Honor 2022 va a representar Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Se trata de una obra que está recibiendo una excelente respuesta de la crítica y el público a lo largo de todo el país. Las entradas para el espectáculo ya están a la venta en la taquilla del Auditorio o en la web de AMU. Comenzamos el tiempo para el deporte. Hablando de fútbol, Sala, Emilio Maladeno, buenas tardes. Buenas tardes, Alba, así es. Y es que el equipo guardense perdió este fin de semana en casa y cedió el liderato ante su perseguidor, el Santiago Futsal. Podrán recuperar los guardenses el liderato si ganan este fin de semana y le acompañan el resto de resultados. Mal partido para los de Diego Garrido, que perdían el liderato al caer por 0-2 en el Soto de Saldaña contra el Riveira de Piquín. Previamente habían encadenado ocho jornadas consecutivas sin perder. Es que te puede ganar cualquiera. Es una categoría muy igualada y te gana cualquier equipo. Como te relajes un poco... Dos goles en la primera parte sellaron el resultado a favor de los lucenses, sin que el conjunto local pudiese reaccionar en la segunda mitad como ya hizo en otros encuentros. De cara a puerta no estuvimos acertados y entonces pues eso se paga. Si al final generas ocasiones y no las materializas... Además el equipo ha perdido fiabilidad en defensa y está encajando muchos goles. Al final creo que son más cosas de despistes que de intensidad defensiva porque el equipo defensivamente es muy fuerte. Pero al final pues tenemos despistes y los despistes se pagan en estas categorías. Mientras tanto el Santiago Futsal ganaba su duelo y volvía a colocarse en lo más alto a costa de los guardenses. Levantar cabeza. Al final la liga es muy larga y es una derrota más. No pasa nada. Queda mucha liga y ya está. A seguir convirtiendo. Un duro golpe para los de guardo que este fin de semana deben reponerse en su visita al Oesteo Coruñés, que abre la zona de descenso. Aún así no se confían. O vas a una cancha que ellos realmente tampoco se juegan nada y juegan contra el Deporzil. Van a salir con todo y los mínimos errores que tengas los vas a pagar. Para volver al primer puesto el Deporzil debe ganar y esperar que no lo haga el Santiago Futsal en su visita a la Universidad de Valladolid, con solo un partido más por disputarse antes del parón navideño. Por otro lado les contamos el menú deportivo del fin de semana, con partidos importantes para los equipos palentinos de fútbol y balomano. En tercera de la federación el Palencia Club de Fútbol visita al Santa Marta, penúltimo clasificado y que viene de una racha de cuatro derrotas consecutivas. Buena oportunidad para los de Paulino, octavos en la tabla, para cambiar su tónica a domicilio, donde solo han perdido fuera de casa con el albaceteño en el banquillo. En regional de aficionados el sábado el Palencia Cristobé visita altar del cuen de Soriano, colista. Lo hace tras caer ayer por 1-0 en Burgos en su encuentro aplazado contra el Villarcallo. El filial morado tratará de retomar sus mejores sensaciones contra un rival de la zona baja de la tabla. El Becerril, segundo pero empatado a puntos con el líder, recibe la visita del San José en el Mariano Aro el domingo a las cuatro. Los de Dunarganes deben ganar y esperar que no lo haga el Unami para recuperar el liderato. También el domingo el Villamuriel viaja a Soria para enfrentarse al Calasant. Ambos equipos están empatados a puntos, alejados del descenso, pero no pueden permitirse un descuido, por lo que una victoria sería vital para los dos. En primera nacional masculina de Balomano visita el Pizzería La Nona Talleres Fran Balopal al grupo YMQ Gijonés. Los de Fernando Hernández, que son octavos, rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas la pasada semana y quieren seguir por esa senda positiva. En primera nacional femenina el de Porcil Fuentes Carrionas visita al Colista, el Archicerámica Burgos. Una excelente oportunidad para las belillenses de seguir prolongando su liderato una jornada más. Por su parte, el Palencia Turismo, que es tercero, recibe al antepenúltimo, el de Licias, el sábado a las ocho en el Mariano Aro. Y el Palencia Cristo ha anunciado que mañana estarán disponibles las entradas para el partido contra el español de Copa del Rey y también se han anunciado los puntos de venta donde se podrán adquirir dichas entradas. Muchas gracias Emilio, hasta mañana. Habrá mañana en cuanto al tiempo fuertes precipitaciones a lo largo de toda la provincia. La nieve en la zona norte de Ara pasó a las fuertes precipitaciones y vendrá acompañada de una subida en las temperaturas. Hasta los 11 grados centígrados podría subir la máxima en la zona de la montaña palentina, si bien no será así en todas las localidades, porque en Brañosera únicamente se quedarán en siete. Este sube también la mínima, que oscilará entre los 3 y los 4 grados. Día de chubascos también en Alar del Rey, Buenavista de Valdavia o en Herrera de Pisuerga, temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 5 grados. Algo más elevadas serán en Osorno, en Población de Campos. Hasta los 13 subirá la máxima en Villoldo o en San Cebrián de Campos. No verán el sol ni en Villada ni en Fuentes de Nava. Nubes que vendrán acompañadas de fuertes chubascos. El mismo panorama que en toda la zona del Cerrato, temperaturas que subirán hasta los 13 grados, mínimas que se quedarán en torno a los 5, pero nubes de evolución que no dejarán ver el sol durante toda la jornada. Nubes que podrían dejar chubascos fuertes, sobre todo a primeras horas del día. Panorama muy similar al que encontramos en las localidades del Alfot de la capital. En la ciudad, temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 5 grados, los cielos cubiertos durante toda la jornada con posibilidad de chubascos. De cara a los próximos días podríamos ver el sol el sábado, pero volverán las lluvias de cara al domingo. Ya conoces Campos del Renacimiento, un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. Deporte y cultura. Ambos se aunan en el Certamen de Narración Deportiva de la Diputación. Quieren desde la institución aprovechar el deporte y todos sus valores para que los jóvenes escolares se acerquen también a la literatura. Se trata de la edición número 14 de un programa muy consolidado en los centros escolares. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 15 de diciembre. La Diputación de Valencia convoca su decimosexto concurso provincial de Belénes, que repartirá 2.000 euros en premios. Las entidades y particulares del medio rural participantes pueden inscribirse hasta el 19 de diciembre. Se establecen dos modalidades, familiares y entidades, con unas dimensiones mínimas diferentes. Tres metros cuadrados en los Belénes instalados en domicilios particulares y seis metros cuadrados en el segundo caso. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Volvemos a partir de las 8 con toda la información local y provincial de la mano de Lola Rebolleda. Que pasen buenas tardes, sobre todo cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!